Bueno, así es. Y ya los programas de televisión están culminando el año y estamos todos como locos y la euforia crece y crece y crece. Y el show de los sueños o Reyes del Show no ha sido la excepción. Los Reyes de la Pista, sí. Los Reyes de la Pista. Los Reyes del Show, señor. Ah, del Show. Los Reyes del Show. Uy, me tienen confundido. Acá me va acá a rato. El anterior era Reyes de la Pista. Ah, cierto. No, no tengo amigos. Reyes del Show. Bueno, entonces, aprovechando que nadie lo escuchó, hay que presentarlo porque está en medio de la polémica del programa y queremos escuchar la opinión para uno de los finalistas y protagonistas. Con nosotros, Jean Paul Stout. Jean Paul Stout. Te vemos como más delgado, como más demacrado. Más aún demacrado tampoco. Sí, fraco, jeroso, cansado y sin ilusión. Ay, sí, parecitos. Bien fit, bien fit. Acabo mucho deporte. Yo te veo muy bien. Flaquito tiene que ser. Estoy bien, estoy bien. Me siento bien. Lo que pasa es que me ha agasado un poco más con el aire. Pero estás durmiendo bien las horas correctas. Duermo unas seis horas. Como que alimentas bien. Te dejan dormir. Te dejan dormir. Te dejan dormir. ¿Quién te levanta como eso de las tres láminas? Bueno. Pero duermo poco, eso sí. Cinco horas. El programa ha entrado en una serie de cuestionamientos que en realidad, bueno, la gente de la producción estará un poco preocupada. Incluso Gisela, que tanto se ha cuidado, estará poniendo un poco las bravas en remojo por el tema de tanta ventilación de la vida privada de los protagonistas. Se ha ventilado, se ha ventilado. Bueno, yo creo que ahí todos han entrado en un juego y la prensa también obviamente ha entrado en el mismo juego. Pero esas cosas venden. Yo considero que esas cosas personales hay que dejarlas dentro de lo personal, ¿no? Pero tú estás diciendo esas cosas venden. Venden porque el público es morboso, ¿no? El público a veces quiere ese morbo también. La prensa vende ese morbo muy de vez en cuando, por no decir casi siempre. Y bueno, parece que funciona, ¿no? Así es, al parecer funciona. Pero personalidades incluso del mismo canal que acompañan a Gisela Valcarce. Le estamos hablando de Federico Salazar y Verónica Linares, ¿cierto? Del noticiero de la mañana, pues han criticado abiertamente lo que sucedió el día sábado. Vamos. No solo la carrera, este es un tema personal entre ellos, ¿no? Yo creo, la verdad, que un poquito exagerada la producción de exhibir un tema absolutamente personal. En la casa de uno de los soñadores, en este caso, la soñadora hablando de sus hijos, yo digo, ¿qué tienen que ver los hijos con un programa de televisión? Claro. O sea, francamente, ahí creo que ya nosotros estamos pasando un poquito la raya, ¿no? O sea, cuando ya involucramos a los niños, creo que eso ya hasta ahí no va, pues, ¿no? Pero ya está expuesto, o sea, ya llegó al límite esta situación. Ya todo el Perú sabe de qué se trata. Ya creo que las cosas deberían aclararse ahora. No debió, de repente, en ningún momento, como dice Federico, llegar tan hasta el fondo de la casa, ¿no? Porque, claro, hemos entrado a la casa de Melanie y ya nos ha hablado ahí, se ha puesto a llorar y efectivamente hablar de los hijos. Acá lo que tenían que decir es, no voy a participar porque no me siento cómoda y punto, pero soy madre, mis hijos, ya... Y además, este llanto mostrado antes de la votación, ¿no? O sea, que hay una obvia manipulación para la votación, ¿no? Entonces, la producción debería decir, bueno, no queremos que participe tal o no queremos que participe cual y punto, se acabó, ¿no? Pero, en fin, esas son ya reglas de ellos, ¿no? O sea, ¿no? En todo caso, si la intención era, de la parte de la producción, señalar claramente que no había una manipulación en ese tema, ¿no es cierto? Porque ellos han dicho eso, ¿no? Que no querían que el público piense que era por ellos que ella no participaba. Eso se ha debido guardar para después, en la última parte del programa. Claro. Bueno, ¿cuántas críticas al respecto? Una de las cosas que a mí me llama la atención, y en la que no estoy de acuerdo, es que le hayan colocado este video, bueno, hayan hecho este enlace justo antes de la participación de Cristian. O sea, porque es un poco lo desencajó, lo desmotivó. Lo desmotivado. Y realmente su participación fue, bueno, lo que vimos, y por eso salió eliminado. Mira, yo voy a ser abogado del diablo acá, ¿ya? Y porque yo creo que lo que dijo Verónica es muy cierto también. Uno, la prensa y la cámara puede entrar a tu vida hasta donde tú lo permitas también, ojo. Yo siempre he dicho que los culpables son ellos. Exactamente, o sea, si tú quieres guardar algo para ti, lo guardas. Y la producción, en muchas ocasiones, y yo lo he visto y lo he vivido personalmente, sí son respetuosos cuando tú le dices, yo esto no quiero, es parte de mi vida privada, no lo quiero mostrar. Claro, lo quiero ventilar. La producción propone. Saca la cámara para otro lado y chao. Pero si tú le dices, entra a mi casa, obviamente van a entrar y van a entrar. Además, como programa de televisión y como producción, el productor siempre va a ir al riesgo. Exacto. El productor siempre va a querer, ha habido de más información, ha habido de más. No digas que no, Zucamoto, tú eres, pero por favor. Bueno, anoche Magali Medina le dio con furia a la producción de Magali, bueno, les dijo de Gisela, porque justamente a lo que ella se refería era que por qué un concurso de baile y un show musical como este tendría que estar tocando temas medio faranduleros de la vida privada de los participantes. Bueno, pero eso ya es un tema entre ellas, ¿no? Eso ya es un tema entre ellas. Entre comadres. Es un tema de comadres ya. Sin embargo, Pachi Vallerriesta, que también forma parte del staff de los reyes del show, dio su versión y también opinó sobre justamente lo que tú comentabas, por qué se lanzó ese video antes de la participación de Cristian Domínguez. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Gisela, que es muy profesional poder haber hecho lo que han hecho luego de tener que hablar de cosas tan delicadas y privadas que en realidad a nadie le interesan más que a ustedes. Y creo también, Cristian, que efectivamente esas cosas se deben de hablar después de que bailen y canten y no antes. Bueno, ahí está. Pachi es bien sensata. Yo conozco a Pachi y trabajé. Y lo que dijo es totalmente cierto. A nadie le interesa. Yo creo que por encima del productor, de Gisela, de la producción, porque ellos hacen televisión y como gente que hace televisión siempre va a ir a buscar más a beneficio, por supuesto, del programa, porque el programa que ofrece más información es un programa que tiene más ingeniería. Es ellos, Cristian Domínguez y Melanie, los responsables. Pero sobre todo Melanie, ¿no? Cristian no ha abierto la puerta de su casa y ha sido bien cortante en no hablar del tema. Sí, ha sido cortante, pero ha permitido. La que se encarga lo es Melanie. Claro, porque por último él arregla las cosas en su casa con la esposa y llegan al acuerdo de que no se hable del tema. Pero la esposa, mira, salió a las afueras del canal a gritarle a la soñadora, a reclamarle de que se montaba en el carro de un hombre casado. Y me pareció de quinta el comportamiento de Melanie, me pareció bastante chavacano. Además, cómo lo deja él, que es artista, ¿me entiendes? Imagínate que tu mujer salga y deciste samba canuta a ti, que tienes una imagen, quieres acantar. O sea, de verdad que ella... Y en pacharaco. Los paños sucios se la van en casa.